Bienvenidísimos amigos a un capítulo más, este penúltimo capítulo, jornada número 38 de esta Liga Master con el Super Málaga de Peter North, Johnny Holmes, Randy West y que les habla. Y aquí estamos ante el Betis por la última fecha que nos espera con un 4-2-3-1 ante un 4-1-3-2 que vamos como siempre con lo mejor que tenemos y con ansias de jugarnos la final de la Champions League que se nos viene en el próximo capítulo ante el Nápoles, que no les cuento. Así que en este partido vamos a ir con un equipo más o menos alternativo para despedirnos de la Liga 2, Liga que ya ganamos hace bastantes fechas atrás y que ya vamos en camino a la triple corona. Pues hemos ganado en el partido pasado también ante el Sevilla la final de la Copa del Rey, así que nos queda nada más que coronar este año con este querido plantel del Super Málaga, este equipo que hoy viste con la camiseta alternativa. Un año glorioso, bastante bueno en el cual hasta el momento vamos invictos y en el cual hemos podido descubrir también que con una nueva política también se puede hacer cosas y hacer mejores cosas que la política que teníamos antes. La política que teníamos antes era solamente contratar jóvenes de hasta 20 años muy polifuncionales y que fueran con una valoración, que tuviesen una valoración de más de 75. Esa era la política antigua. La política que instauramos en esta Liga Máster fue contratar a los jugadores más baratos que encontráramos sin importar la edad y que tuviesen más de 75 de valoración. Y nos fue bastante bien, ah pues hemos contratado a Craig Bellamy, que es un longevo crack de 30 y tantos años que ya está retirado, se retiró en el Cardiff City, que bajó, dicho sea de paso, en la Premier League. Contratamos también a Matri, otro longevo, Geo Crack, que lo trajimos de la Fiorentina, quemando sus últimos cartuchos, que ha también sido uno de los puntales goleadores de nuestro equipo. Por otra parte, también hemos contratado a el que menos ha brillado, que ha sido Germain Defoe, que lo hemos traído del Tottenham. Muy bien, estuvo ahí Kameni, para decirle que no al Betis ante el 1-0 que se venía, eh. Y al más preciado de todos que contratamos, que esa no fue la política que le estamos conectando, de los longevos, sino que, junto con Ibarbo, son los dos más jóvenes que contratamos. Fue Ibrahima Ture, nuestro coleador, y Ibarbo, que tampoco ha desteñido en este Super Málaga. Ha sido, bueno, todas las contemplaciones que tuvimos, amigos, a principio de temporada, nos han dado alegría, felicidad, goles. Más que nada, goles. Entre todos esos que les nombramos, tenemos todos los goles del equipo. Entre Ibrahima Ture, entre Ibarbo, entre Matri. ¿Quién más en la delantera? ¿Quién más tenemos? Entre Ibarbo, también. Y bueno, ahí tenemos el Real Betis, amigos, marcando el 1-0 en el segundo tiempo. Rubén Castro, en el minuto, ¿qué minuto vamos? Ya en el minuto 60, casi. Marca el 1-0 del Betis en esta última fecha, amigos. Vamos a perder el invicto en la última fecha, o vamos a tener que darlo vuelta, ¿no? Bueno, para variar, después de una jugada de ventaja, de un saque lateral, entre Palo y Arquero, muchachos, se nos va el 1-0, ganando el Real Betis. Y hay que hacer cambios, ¿ah? Vamos aquí a cambiar a Juanito, Ibarbo y Morales. Vamos a hacer entrar a Oliveira, Juanmi e Ibrahima Ture, que tiene que salvarnos el partido, ya quedando 20 minutos, ¿ah? Porque si no, perdemos al invicto. Vamos, Pepito. Pepito con Bellamy. Y, bueno, Bellamy también, que ha hecho goles, como les comentaba. Bellamy ha hecho goles importantes. Ha destrabado partidos bastante complicados. Al igual que Ibrahima Ture, que han sido todos los que hemos traído, en realidad han sido muy bien Antunes. Juanmi, vamos, métela nomás. Excelente, Juanmi. En el espacio que quedaba para meterla, marcando el 1-1, muchachos, con el número 15, Juanmi. Juanmi es volante por la banda zurda, o lateral por la banda zurda, metiéndose ahí. Con lo que quedaba de tiempo y con lo que quedaba de espacio, ¿ah? Para marcar el 1-1, el empate, amigos, para este Málaga. Que no se quiere despedir de la liga sin el invicto, ¿ah? Hay que seguir presionando, ¿ah? Hay que seguir presionando, ¿ah? Hay que seguir presionando, como sabemos, y nos vamos con el triunfo. Muy bien, el portero en la primera y segunda instancia, y en la tercera instancia no se pudo levantar y reaccionar rápidamente para sacar la pelota desde adentro, ¿ah? Bien, tenemos a Bellamy con Oliveira, que quería. Pasó Oliveira nomás por la banda zurda, se mete a Oliveira. Muy bien, ahí, el central del Betis. Muy bien, Ibrahima Turek, haciendo presionado, recupera. Juanmi, que agarra el rebote, cruzala nomás, haga el 2-1, muchachos, excelente. El 2-1 de Juanmi, amigos. Después de una pelota luchada por Ibrahima Turek, dando el rebote ahí, el central. Logramos adjudicarnos con Juanmi el balón y marca nomás el segundo para el Málaga y lo dimos vuelta nomás en 2-3 minutos. Nos estamos quedando con los 3 puntos y no queda un sufrimiento máximo por llevarnos una derrota. Los hemos cambiado por llevarnos una victoria. Bien, ¿ah? Ya no queda nada, muchachos. Quedan 5 minutos para que se termine esta liga. No una liga máster, pues nos queda un partido, pero Ibrahima quiere el suyo, muchachos. Casi, casi, casi. Y el palo se lo negó. El palo no se lo tiró adentro, se lo fue para afuera nomás. Y la aguantamos nomás con Nelson. Muy bien, ¿ah? ¿Qué se puede decir? 2-1. Lo único bueno que tiene este partido es que lo pudimos dar vuelta. Eso fue el entretenido. Muy bien, Antunes para Turek y ya. Y esto se va a terminar, ¿ah? Y vamos a salir aquí celebrando lo que vendría siendo nuestro campeonato. Nuestra doble corona hasta el momento. Campeonato que ya ganamos hace rato, ¿ah? Ahí estamos. Conversando, charlando acerca de lo que fue la liga. Trajimos varios, ¿ah? Pepe Rojas también fue uno de ellos. El número 6 que lo pusimos de central y lateral por la banda surda. Sí, rindió, rindió, pero no todo lo que hubiésemos querido. Fue uno de los más bajos, ¿ah? Rojas. Uno de los que trajimos, trajimos. Todos los demás ya los comentamos. El que más sorprendió fue Ibrahima Turek y ahora nos queda el partido de coronación, amigos, ¿ah? Nos queda nada más y nada menos que la final, la finalísima de la Champions. Bien, ante el Real Betis, mucho mejores en general. Mejores posibilidades, mejor posesión del balón. Y tenemos a Juanmi, nuestro ariete, por la banda derecha, digo, con un 8 de valoración. Bien, bajó el Valladolid. Ahí ustedes vieron los dos últimos y los tres primeros con el Málaga de primero, ¿ah? Subotic, el mejor jugador de la liga, máximo goleador, Messi. Y después, Ibrahima Turek, el máximo asistente. ¿Cuántos goles habrá hecho Messi, muchachos? ¿Cuántos goles habrá hecho Messi? Siendo que le ganó a Ibrahima Turek. Después de todos los goles que hicimos con Turek, no fue capaz de sacar el premio de Pichichi, ¿eh? Bien. Ibrahima Turek con Messi. Los dos arietes del equipo ideal de la liga. Tenemos aquí toda nuestra defensa. Sergio Sánchez, Sánchez, Onyegu, Willy, Subotic y Antunes. Toda nuestra defensa, muchachos, en el equipo ideal de la liga. ¿Qué se puede decir, eh? Eso habla algo, ¿eh? Del buen equipo que tenemos. Ahí está, 34 ganados. Ahí están todas las posiciones que... Ahí están. Ahí están las estadísticas generales, amigos. Aquí vemos cuántos goles marcó Turek. Y Turek ha marcado, muchachos. No tenemos aquí a Turek todavía. Aquí tenemos a Turek. 49 goles, muchachos. No, miento. 49 partidos, 29 goles. Un 6.3 de valoración media. Bastante bien, ¿eh? ¿Cuántos goles habrá marcado Messi? Que superó los 29 de Ibrahima, ¿eh? Salimos con superávit de dinero. Bastante bien. De esto también hay que preocuparse, muchachos, de no gastar más de lo que se tiene. Si no, nos hacen desenterro. Nos meten al... Al juzgado económico de la FIFA. Bueno, invitadísimos para la final, ¿eh? Que estén super. Chau, chau. Hasta la próxima.